¡Suscríbete al canal! ¿Dios de qué equipo será hincha ahora que hay tantos hinchas en el mundial y que todos están encomendando a él? Esa es una pregunta muy difícil de responder. Lo que creo es que Dios es hincha. De todos aquellos que se preparan a conciencia, que se esfuerzan, que llevan varios años mirando hacia la meta, mirando hacia la copa, que entrenan, que se levantan y que hacen el esfuerzo día por día, los que actúan con responsabilidad, los que van sin trampa y sin malicia. En la vida espiritual exactamente lo mismo. Nosotros vamos por la copa de la salvación y en esa copa de la salvación necesitamos eso, constancia para la oración, frecuencia en la eucaristía y en la confesión, en los sacramentos. Y a ustedes, los que no creen en nada, hombre, péguense la somadita, hablen de adiós, permítanle que entre en su vida y seguro que él los va a ser ganadores. Seguro que él los va a llevar a que empuñen la copa de la salvación a ustedes también. El Señor les está esperando. Hagan parte de su equipo. Con el Curatuber, el saludo para todos ustedes. Bueno, realmente para su pregunta decirle que este fue un partido en el que nos esforzamos. Che, sudamos la camiseta hasta el último momento y bueno, con la entrada del número 11, que hizo el gol de rodillas en el último momento, entre otras cosas yo he visto muchos goles, pero de rodillas el primero, con el triunfamos. ¡Gracias!